Hace tan solo unos días que se celebraba el Día Mundial del Alzheimer. En España hay más de medio millón de personas mayores de 65 años que tienen en estos momentos esa dolencia que hace que con el paso y la evolución de esa enfermedad la persona termine olvidando y borrando sus recuerdos. Pero no solamente hay que cuidar y atender a las personas con Alzheimer, sino que también precisan cuidados, pues precisamente los cuidadores, que en su mayoría suelen ser las mujeres. Desde AFAL y en colaboración con el Consejo de Ferrol se ha organizado un curso en el que precisamente se informa a los cuidadores de cómo deben desarrollar su trabajo y que también sea este curso una forma de respirar, de compartir experiencias con otras familias que están pasando por lo mismo. Con motivo del Día Mundial del Alzheimer, el Consejo de Ferrol y AFAL organizaron una serie de actividades para dar a conocer esta dolencia que en España afecta ya a más de 650.000 personas mayores de 65 años. Entre estas actividades destaca el curso Conviviendo con el Alzheimer dirigido a las familias con personas a su cargo que padecen esta enfermedad. La Casa Solidaria fue el escenario escogido para desarrollar este curso que surge ante la necesidad de informar a las familias sobre cómo actuar cuando a uno de sus integrantes se le detecta Alzheimer. Ante la necesidad formativa que surge ante un diagnóstico temprano de Alzheimer o otras demencias, intentamos abordar una serie de guías, de pautas, actitudes positivas que deben adoptar los cuidadores para intentar sobrellevar de la mejor forma posible esta patología y evitando siempre a toda costa llegar a sufrir el síndrome del cuidador. Durante cuatro jornadas, las asistentes a este curso, todas ellas mujeres que siguen siendo las que cuidan a los dependientes, ampliaron sus conocimientos. Temario del curso Demencias, enfermedad de Alzheimer y cuidados al enfermo dependiente Adaptación del entorno y ayudas técnicas Dependencia en la enfermedad del Alzheimer Animación a la tercera edad Cuidado al cuidador Cada día intentamos abordar desde una patología distinta, un área distinta, el enfoque de este curso. Digamos un día el enfoque puro patológico de las demencias, la implicación farmacológica que implica, luego otro día hablamos de la dependencia, de todos los recursos sociales, que también para demandar cualquiera de ellas, el aborde psicológico, muy importante, animación, también el enfoque desde la educadora social, animación, técnicas sencillas que las familias pueden tener en casa con el enfermo para complementar esa estimulación cognitiva que está necesaria con estos enfermos y por último una adaptación al entorno, por decirlo por una terapeuta ocupacional. Desde AFAL nos insiste en la importancia que tiene que los familiares se conciencien de que el paciente con Alzheimer va a sufrir una serie de cambios en su organismo y en su vida diaria para los que deben estar preparados. Sabemos que muchas veces hay un esfuerzo importantísimo para las familias de intentar que el enfermo siga el mismo ritmo de vida que tenía hasta entonces y ese sobreesfuerzo acaba sufriendo lo que se llama el síndrome del cuidador que es un agotamiento físico y psicológico, un aislamiento social, lo cual claro, para poder cuidar a un enfermo hay que cuidarse uno a sí mismo, y eso es lo que intentamos sobre todo hacer llegar a las familias, que aprendan a convivir con esta enfermedad. A través de estos cursos también se pretende que las familias cuidadoras intercambien sus experiencias, lo que les servirá por una parte para desconectar durante unas horas del cuidado de la persona dependiente y por otra ampliar sus conocimientos. El rol del cuidador principal, en el caso sobre todo de cónyuges, de gente mayor, es mucho más compleja. Los hijos lo viven de otra manera y bueno, sí que es verdad que desde la asociación intentamos hacer un enfoque muy importante en la gente mayor que no rechacen la enfermedad, es decir, que hay que asimilarla, hay que aceptarla, hay que aprender a convivir con ella y realmente no podemos sobresforzarnos en que la persona siga como antes, porque ya no puede ser así. Esa es la idea que hay que hacerles llegar, de que no podemos intentar que siga el mismo ritmo de vida. Ya somos nosotros, tenemos que adaptarnos y además esta enfermedad tiene un curso, es decir, cada fase va variando la persona y tenemos que tener mucha flexibilidad ante ello. Centros de día, como los de AFAL, ubicado en la calle Río Xuvia, permiten a las familias conciliar la vida familiar con la laboral y mejorar la calidad de vida de las personas con Alzheimer. A mayores del tratamiento no farmacológico que ofrecemos en el centro de diálogos enfermos, basado en estimulación cognitiva, sobre todo es importantísimo ese respiro familiar tan necesario, que necesita la familia. ¿Para qué? Pues eso, para evitar ese aislamiento laboral, ese aislamiento social, que es muy necesario, no se puede renunciar a todos los ámbitos de la vida por el hecho de un cuidado y sobre todo este cuidado a estos pacientes, pues claro, requieren una supervisión constante, lo entendemos, pero hay que saber compaginarlo. Por estos motivos, los profesionales nos recomiendan que el paciente con Alzheimer compagine un tratamiento farmacológico con otro terapéutico, con el objetivo de mejorar su calidad de vida e intentar frenar al máximo el avance de esta enfermedad, que en la actualidad afecta a más de 650.000 personas en España. Es una enfermedad degenerativa, dos tratamientos importantísimos, farmacológico, está en manos del especialista y por otro lado el no farmacológico, que se basa en estimulación cognitiva y bueno, desde la FAL Ferrol Terra, pues está todo el equipo brindado para ralentizar ese deterioro de la enfermedad. Hasta aquí llegó nuestro Ferrol para todos de hoy. Ya saben que pueden volver a ver este programa en nuestra página web, www.tvferrol.es, disfruten de esta semana, sean felices y nos vemos el próximo martes. ¡Gracias!